desempeñado bien sus funciones y de lo contrario pues se tomarán las medidas que correspondan. En Guapiles hablábamos del tema de lateral izquierdo, recuerda que hablábamos de que ustedes estaban trabajando en dos promesas incluso para seis o un año para tenerlos ya en primera división, ¿qué va a pasar con eso? Se satura el puesto, ahora llega Michael, están esos dos que vienen para arriba y el caso de Morales también, ¿qué va a pasar en ese puesto específico? Si los jugadores que estamos preparando van a tener un nivel igual o superior a los jugadores que ya están en el primer equipo probablemente vayan a jugar a estos jugadores y se tienen que preocupar los otros jugadores, entonces el tema de la competitividad sigue siendo relevante para nosotros.